Muy buenas noches, amigas, amigos. Estamos a punto de comenzar una nueva noche de Taifas, que además será muy especial. ¿Por qué? Porque hoy es el primer sábado de la primavera y además dicen que la primavera pone a la gente guapa. Tiene que ser porque esta noche tengo al público más guapo del mundo conmigo aquí. Los artistas ya en la puerta del patio. Artistas de primer nivel, la banda en su sitio. Estamos todos preparados para comenzar una nueva noche de Taifas. Corra a tus caseres y ponte ya frente al televisor. Te espero nada. En unos minutos. ¿Dónde? Aquí en tu casa. En Televisión Canaria. A tu cantar, a tu televisión. A todos nos gusta tu cantar. Corre y vuelve a ese lugar. Quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar. ¡Hermosa! Coquín y Coco. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Vamos a brindar, por diez años más. Noche de Taifas, la fiesta va a comenzar. Canaria bailará, canaria cantará. Hola, 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 amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a una nueva noche de Taifas. En este sábado 23 de marzo, el primer sábado de la primavera. Bien dicen por ahí que la primavera pone a la gente muy guapa y tiene que ser. Miren qué guapas y qué guapos el público que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a ustedes también en casa. Prefárense porque el programa de esta noche está requete bueno. Un programa de padre y señor mío. A ver el público, ¿cómo están? Más fuerte, ¿cómo están? A ver, una pregunta, una pregunta que a lo mejor puede ser un poco comprometida. Respóndame con la verdad, ¿tienen ganas de fiesta? ¿Qué les parece si comenzamos a ponerle ritmo, música y color a la noche de Taifas de hoy? Este sábado primaveral del mes de marzo y sobre todo color. Vamos a ponerle mucho color porque la primera invitada es una mujer que me inspira. Llega con sus trenzas de colores que tanto la caracterizan. Es un placer recibir en el patio María Mérida a mi querida Lucrecia. Quiero escuchar, quiero escuchar, quiero escuchar. Coquini, 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 co Ay, pero con tu suave y dulce fregona La playa sin ti no se da igual Y a todos nos gusta tu cantar Ay, pero a todos nos gusta tu cantar Con el tiempo recuerdo ese lugar Quiero escuchar, quiero escuchar Quiero escuchar, quiero escuchar Quiero escuchar Coquini, 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 coquini Coquini, 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 coquini Dale, dale, coquini Con la playa sin ti no me escucha al cantar Llego Pedro y su coquini, coquini Coquini, 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 coquini Ale, coquini, coquini Ale, si usted Escucha mi prego, vengo para mi coquini Coquini, coquini, coquini Coquini, coquini, coquini Coquini, coquini, coquini Coquini, coquini, coquini Coquini, coquini ¡Aaah! Venga Fuera tan malo, muchachos ¡Sacó el agua! ¡Aaah! 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 ¡Eso! Con la fiesta de lucha de Caifas ¡Fuera, brujo! ¡Ese público gracioso de Elvis también! ¡Eh! ¡Eh! Con mi dulce pregonar Vengo abrogando mi coco En Puerto Rico me dicen Que el coquiste vuelve loco Tremendo sabor que te traigo ¡Oye! Coquini, coquini, coquini Coquini, coquini Ale, ay, Elvis Ale, con tu suave y dulce pregonar La playa sin ti no sería igual Y a todos nos gusta tu cantar ¡Ay! ¡Eh! A todos nos gusta tu cantar Coquini, coquini Es por recuerdo ese lugar Quiero escuchar, quiero escuchar Quiero escuchar, quiero escuchar Quiero escuchar, quiero escuchar Quiero escuchar Coquini, coquini ¡Eh! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso al año de Taipa! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Coquini, coco, coquini Coquini, coquini Que rico, ah! Ale, pero que cantenlo Coquini, coco Lo que dicen es Coquini, coco Pero que canta tuve Coquini, coco Yo que dime, nenén Coquini, coco Yo me lo llevo, tuve Coquini, coco Que yo me voy, yo me voy Coquini, coco Que yo me voy, yo me voy Coquini, coco Amigos, Nextric... ¡Curgracias! Madre mía, ya les digo que esta mujer me inspira Es pura energía, pura adrenalina Un auténtico terremoto que llega directamente Con toda su cubanía al patio María Merida Para comenzar esta noche de Teifas Primaveral Y evidentemente ya les digo que Lucrecia a mí me inspira mucho Pero no tanto como la música de nuestra tierra No hay cosa que a mí me ponga más como una moto Que una buena isa, que unas folías, que unas malagueñas ¿Qué les parece al público si nos echamos una isita para render? A ver, hombre, hombre, hombre Para una isita parrandera, la que vamos a escuchar a continuación Hemos llamado a Dos Puntales A Una de ellas fue compañera mía muchos años en Jóvenes Cantadores En Los Cantadores le tengo un cariño muy, muy, muy especial Es Perdomera de la Perdoma en La Orotava, en la isla de Tenerife Y el otro, uno de los grandes referentes del folclore de nuestra tierra Melquiades Cruz Amigas, amigos, con Lola y con Melquiades nos echamos esta isita parrandera Muchachos, buenas noches, maestros Abre la puerta Lola Al que me quiera, lo quiero Al que me quiera, lo quiero Al que me quiera, lo quiero Al que me adora, lo adoro Al que se va, que se vaya Que yo por hombres no lloro Que yo por hombres no lloro Al que, al que me adora lo adoro Me llena de los rodeños a ti ni cura de iguala Quien tuviera un aeroplano pa' dite arrastrar el ala Pa' dite arrastrar, pa' dite arrastrar, pa' dite arrastrar el ala Me llena de los rodeños a ti ni cura de iguala Ven acá, vino Tintillo, hijo de la pala 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 Si te portas bien, me volví a comprar Una bala de tela para un delante Y si no te portas como debe ser Me la vuelvo a quitar para otra mujer El que es Cruz y Lola Hernández en esta hisita parrandera Dentro de un ratito vamos a seguir disfrutando Lola quiero mucho pero permítanme saludar cariñosamente al maestro Melquiades Gracias maestro por acompañarnos esta noche Muchas gracias querido Dentro de muy poquitos días, el próximo día 31 de marzo Van a cumplirse 29 años del asesinato De la que sigue siendo una de las estrellas latinas más influyentes de todos los tiempos Les hablo de Selena Quintanilla Ya ha contado muchas veces la historia de su muerte Fue en el año 1995 cuando Yolanda Saldívar La que era presidenta de su club de fam Después trabajó como asesora de la familia del artista Trabajó también como asistenta En un arrebato de celos porque decían que estaba obsesionada con Selena Le metió un tiro por la espalda Causándole la muerte prácticamente instantánea a Selena Quintanilla Casi 30 años después de su muerte Sus canciones siguen sonando exactamente igual que el primer día Y eso pasa cuando los artistas pasan a convertirse en mitos o en leyendas Lo mismo con Elvis Presley, con Michael Jackson Con tantísimos artistas de renombre como todos ellos Las canciones de Selena siguen sonando además muy fuertes Han versionado muchísimos artistas Han cantado por las canciones de Selena Esta noche vamos a escuchar una versión de una de sus canciones más conocidas Que se publicó en el disco Amor Prohibido del año 1994 La canción es No me queda más ¿Quién la va a cantar? Un artista que nos visita por primera vez Que lleva muchos años viviendo en la península donde se ha formado Donde ha trabajado Y ahora de vuelta a Canarias Pues está empezando de nuevo a trabajar A moverse en los escenarios de las islas Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros esta noche Amigas, amigos, Daniel Tejera, cuando quiera No me queda más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorado Y totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue un error Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí fue lo más bello Y aún guardaba la carácter de mi alma Y también lo renuncies Y aún guardaba el corazón Y aún guardaba el corazón Y aún guardaba el corazón Había una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me importa. Porque esto sí fue un amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí. Fue lo más bello. ¡Buenas noches! ¿Qué tal estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Oye, me gusta el outfit de este, ¿eh? Te lo presto. No, porque eso a mí no me sirve. Esto a lo mejor me sirve para un muslo y el pantalón tuyo para el otro muslo. No creo yo que pueda entrar en tu outfit, pero está muy chulo, está muy guapo. Y seguro que además en casa se está viendo espectacular. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, bienvenido al programa. Encantado de estar aquí en Noche de Taifa. Nosotros muy felices de tenerte, pero cuéntame, hable un poquito de tu trayectoria. ¿Te fuiste a la península a qué edad? Pues mira, yo me fui a la península con 19 años recién cumplidos. ¿Y qué motivo te llevó a viajar? Pues mira, principalmente me fui por amor. ¡Wow! Me fui por amor. Qué loco tú, ¿no? Hoy no lo vuelvo a repetir. Ah, eso que la cosa fue mal. Hoy no lo vuelvo a repetir. Eso es como tatuarse. Hay gente que se tatúa, se pone el nombre de su pareja en un brazo, en un... Y después se lo borran. Yo, si me lo voy a hacer, me lo hago en el culo que nadie me lo ve. O sea, es una cosa. Yo me lo pongo una cosa. Si yo hago una locura de esas, tiene que ser en un sitio que nadie me vea. Entonces, ¿fuiste para allá? Te fuiste por amor. ¿Y qué pasó? Bueno, yo me fui por amor y ya de paso fui combinando lo que es mi carrera de cantante. Yo siempre he querido dedicarme a la música, desde los nueve años que estoy cantando. Entonces ya seguí mi formación de canto allí. Luego me fui a Madrid y en Madrid estuve cuatro años, donde ya estuve con mi vocal coach, que es Beatriz Albert, que es la vocal coach de Mónica Naranjo. Y nada, hace muy poquito, en diciembre, decidí que necesitaba volver a mi tierra, estar un poco en casa, en familia y tal, cantar en Canarias. Y nada, y aquí estoy. Pero además me ha contado un pajarito, no sé si es verdad, porque a veces los pajaritos cuentan cosas que no son. Me ha contado un pajarito que en algún momento has tenido la inquietud de presentarte al Benidorm Fest para intentar llegar a Eurovisión. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. ¿Y eso es cierto? ¿Y eso es cierto? ¿Y eso es cierto? Pues mira, me dio por ahí porque volví al Benidorm Fest, después de que se hacía hace tantos años atrás. Y a mí siempre me ha gustado el festival de Eurovisión. Y digo, ¿por qué no intentar que un canario vaya a representar el festival? A ver si además te sumarías a la larguísima lista de canarios que han ido. Exacto, exacto. Y presenté una candidatura, Dioses, y bueno, no llego a ser seleccionada, pero la verdad es que estoy muy contento. Me gustó la experiencia de haber preparado esa canción en un estudio muy enfocado a Eurovisión. Y nada, y ahí está. ¿Qué te parece si esta noche te animas a cantar ese tema que es tuyo con nuestra banda en directo, con nuestros músicos? Encantadísimo. ¿Vas a salir con el mismo outfit o viene otro nuevo? Viene con otro un poco diferenciado, ya lo verás. Pero en esa onda más... En la onda de Dios, ¿eh? Te vas a convertir en un dios. Voy a intentarlo. Pues si quieres me dejas las tampitas para irte rezando. Gracias, Daniel. Nos vemos en un ratito. Venga, hasta ahora. No, Dios mío. Divertido el tipo, ¿eh? Me gustó. ¿Qué me emociona a mí? Muchísimo además, porque recuerdo a mi abuelo, al padre de mi madre, que fue emigrante canario, que fue a Venezuela. Que me emociona cada vez que tengo la oportunidad de escuchar la música llanera. La música que representa a Venezuela. A los llanos, a los campesinos venezolanos. Y es que en agosto de este pasado año 2023, en la isla de Gran Canaria, se formó una agrupación liderada por el gran arpista Argenis Guerrero, que están haciendo las delicias de la música venezolana aquí en nuestra tierra. Están siendo unos auténticos embajadores de la música llanera aquí en nuestra tierra. Es un placer recibirlos esta noche en el patio María Mérida, especialmente. Supongo que en casa habrá gente igual que yo que se emociona cuando tiene vínculos emocionales con el otro lado del charco, con la gente de Venezuela. Aprovecho además para mandar un abrazo, en este caso musical, para todos los venezolanos, la comunidad de venezolanos que está en Canarias y que nos sigue, y para todos los canarios que siguen estando en Venezuela. Con ustedes, Venezuela, Llano y Parranda. Muchachos, bienvenidos cuando quieran. Marinas de mi recuerdo nunca te voy a olvidar, eres coplar de la encina del orgullo nacional, donde coplaros de talla se reúnen a cantar, con arpa cuatro y maracas, música tradicional. Olor a corral reseco y a carne recién asada, guarapitos en tontumayuca recién cocinada, a pisillos de chibiré y a leche recién cuajada, los tontones de topoche y los dulces son manjas. La llanura fue mi cuna, de hoja fue mi pañal, que está para mi testero leche recién ordeñada, mi carro fue un cimarrón y una soga de enlazar, en las orillas del río, por lindo camino real, en donde siempre cabalgo en pelo y pata pelada, contemplando los garceros y el canto de Alcarabá. Esta es mi vida llanera, que no debo de olvidar, con mi romance y mi canto de sentimiento al andar. A tiempo, cuando era tiempo, me lo decía mi papá, de enlazar un toro bravo de orejas, cacho y quijá, caparlo si era posible y llevarlo hasta el corral, para que el buen becerrero lo cure con aguasal. En temporada y faena, nunca me falta un puñal, una soga en mi sombrero y comida en el morral, un perro cachilapero, el chimón para viciar, por si cualquier bicho malo me quisiera me atacar. Pa'lante quien dijo miedo, pa'lante queda pa'lá, yo defiendo mi folclore, mi música y mi verdad, porque Venezuela tiene su fama internacional, de sus mujeres hermosas, de mi terruño natal, de sus playas, de sus ríos, esteros de Camagüán, el macizo guayanés, la bella isla oriental, el lago de Maracaibo, la Mérida colonial, donde el turista se lleva un recuerdo nacional. Una auténtica maravilla, Venezuela, llano y parranda en la voz principal, en la voz solista de Tulio Ramírez, además con la maestría en el arpa del maestro Argenis. Ya ven ustedes cómo la música llanera con poquito va, que es Maraca, el arpa, el cuatro, el bajo y una voz como la de Tulio. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Dentro de un ratito vamos a seguir disfrutando. Mira, por aquí dicen ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Claro que sí! Extensivo ese abrazo enorme. Y agradecer también, por supuesto, a la gente de la agrupación folclórica Yacan Bucas, en danzas tradicionales de Venezuela, que siempre nos acompañan cada vez que levantamos el teléfono para llamarlos, enseguida están con nosotros en el Patio María Mérida. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro siguiente invitado vive la música por influencia familiar y es que sus padres, sus tíos, sus primos, todos cogen guitarras, timples y enseguida se ponen a parrandear en cualquier reunión familiar. Yo lo conocí hace muchos años. De hecho, ha estado con nosotros en el programa en el año 2016 o 2017, Darío, no recuerdo, con la parranda Beletén de la isla de Gran Canaria. Y creo recordar, Darío, que además fue en un programa que grabamos en Santa Lucía de Tirejana con motivo de las fiestas de Santa Lucía en el mes de diciembre, que pasamos un fresquito ahí en aquella plaza, pero un programa muy bonito e inolvidable. Desde el año 2019, él forma parte del grupo Quilombo Improvisado, un grupo de versiones que recorre Canarias repartiendo alegría, fiesta, música y diversión. Y no solamente hacen versiones, sino que también hacen canciones propias como esta, que nos va a hacer ahora su vocalista principal, que es nuestro siguiente invitado. Se llama Omar Tadeo y estoy muy feliz y contento de tenerte en el Patio María de Mérida, cuando quieras. Enamorado de tu sonrisa, de esos ojitos cuando te canto, que me hables lindo hacia el oído, me gusta mucho, me gusta tanto, y es que yo, mi princesita, yo me quiero casar contigo, por lo civil o por la iglesia, en la graciosa o en Indonesia, tú de blanco o en bikini, yo con cholas o en chaqueta y todo contigo, y donde quieras, en Baja Mar o en las canteras, y vámonos. Una fiesta a la orillita, en un hotel de cinco estrellas, en una VIP o en furgoneta. En un Ferrari o en bicicleta, no importa, como ni cuánto, hacerlo fácil y mientras tanto, querernos mucho, querernos tanto, y es que yo, quiero contigo, despertarnos abrazados, verte esa carita guapa, sería mi mejor regalo, y vámonos. Que juntos somos mejor, un equipo de primera, esa es la mejor manera, y vámonos. Una fiesta a la orillita, en un hotel de cinco estrellas, en una VIP o en furgoneta. Mi amor, ¿te suena esto? Dice, porque yo sé que la sonrisa, que se dibuja en mi cara, tiene que ver con la brisa, que abanica tu mirada, tan despacio y tan despriza, tan normal y tan extraño, yo te quito la camisa, tú me robas el corazón, y vámonos. Que juntos somos mejor, un equipo de primera, esa es la mejor manera, y vámonos. Una fiesta a la orillita, en un hotel de cinco estrellas, en una VIP o en furgoneta. y vámonos. Y vámonos. Bueno, pues ahí teníamos a Omar Tadeo, le mando un abrazo muy fuerte, a sus compañeros del quilombo, improvisado del grupo en el que está, y también un abrazo muy fuerte, a mis queridos amigos de la parranda, Beletén, un abrazo muy fuerte, gente parrandera, de la Tinguaroyí, bravo, bravo, claro, son amigos del iluminador del programa, buena gente, y parranderos, nos queda gusto. Llega una de las secciones que más me gusta del programa, porque tenemos una gran cantidad de correos electrónicos, de nietas y nietos de toda Canarias, diciéndonos que sus abuelos cantan, que los invitamos al programa, que van a venir con ellos. Es una sección muy, muy, muy bonita y muy emocionante. Primero porque viene mucha gente mayor, gente madura, que a lo mejor en su juventud no tuvo la oportunidad de poder despuntar en el mundo del canto, o que simplemente por ser mayor, ya hay mucha gente que entiende que no sirven. Hay gente que piensa que la gente por tener muchos años o por tener años ya no sirven, ya no sirven para nada, no sirven para trabajar, y no, es un auténtico error, y es lo que nosotros cada sábado intentamos poner en valor con esta sección que se llama Mi Abuelo Canta. Entonces nosotros aquí en el público tenemos a dos nietas que están por aquí. A ver, ¿quiénes son las nietas? Ahí están las dos nietas. Y aquí tengo al lado mío a la hija. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. ¿Y son tus hijas? Sí. ¿Cómo se llaman? Aquí estamos para acompañar a mi madre. ¿Cómo se llaman tus hijas? Esther y Leonor. Esther y Leonor. ¿Y tu madre cómo se llama? Eulalia. Todo el mundo la llama Lali. Lali. Y cuéntame un poquito de dónde viene Lali, de dónde es, qué trayectoria tiene, hablamos un poquito de ella. Ella, yo la verdad es que desde que soy pequeñita en casa, me ha criado en ensayos cantando. Siempre se ha dedicado al folclore, y esa ha sido un poco mi crianza. ¿Y a ti se te pegó algo o no? A mí se me pegó, no en la parte de cantar, yo creo que se me fue a los pies. Porque a mí lo que me gusta más es el baile, o sea, yo durante el tiempo que estuve metida en el folclore con ella fue en cuerpos de baile, y es la parte, además yo creo que aunque no sea en la parte de cantar, que a ninguna de las tres nos ha dado por cantar, sí que nos ha pegado a la parte creativa. Yo creo que se ha ido un poco por ahí, y es lo que nos gusta a las tres. Y cuéntame, Lali, ¿cómo desarrolló, me decías que ella estuvo metida en el mundo del folclore, pero cómo desarrolló realmente ella esa faceta artística, en lo tradicional, pero artística? ¿Ella ingresó en algún grupo? Es que también viene esa parte de mis abuelos, de mi abuelo materno, Domingo González Frías, y también de esa rama de ahí, que tuvieron un grupo folclórico en Buimar que se llamaba Flor del Valle, siempre le ha gustado más la parte del folclore, que otro tipo de canciones. Y siempre ha sido de la variante tradicional, ella siempre se añida a lo tradicional. De hecho, está muy bien porque lo que nos ha inculcado es el amor por el folclore, vivido desde dentro, y esa pasión que tú oyes, una isa, una folía o malagueñas, o oyes cualquier canción, y la vives diferente. ¿Te parece si le dejamos a la gente en casa que la conozca un poquito mejor? Perfecto. Bueno, pues esto es Lali, que es un personaje, vamos, para quererla y ponerla en la casa de uno, una esquinita ahí, conózcanla. Me llamo Juane Eulalia González Calderín, soy natural de Buimar, y mi edad, pues prefiero no decirla. Bueno, en la música, desde pequeñita, yo estudié en el Colegio Nazaret, y hacíamos festivales, y yo siempre salía haciendo de canciones de Marisol. De pequeña me decían que me parecía con Marisol, entonces me dio por cantar las canciones de Marisol. La vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, la vida es una tómbola, ton, ton, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y después hubo una época que me daba como vergüenza cantar, y después empecé cantando folclore con Tajaraste. Bueno, primero empezamos con Aitami, pero después nos fuimos de Aitami, y en Tajaraste empecé a cantar. Cantamos de todo variado, sobre todo folclore. Y luego mi familia también le ha gustado mucho folclore, y mi padre también era muy parrandero, tocaba la guitarra y cantaba, él me hacía las coplas, él era arbañil, y entonces cuando se acordaba de letras, en los papelitos de las bolsas de cemento, me escribía las letras y me las llevaba. Él me hizo tantas coplas a mí, que yo quise despedirlo con esta copla. Quiero cantarte folía, papá que estás en el cielo, para que escuches mi voz, porque ya verte no puedo. Qué más bonito que cantar que una copla a mi padre. Bueno, los nervios nunca se van, dicen que los artistas, siempre tienen aquella cosita de nervios, yo los nervios siempre los tengo, aunque después me relajo un poco. Esta noche voy a cantar la canción Cómo han pasado los años. Es una canción que yo conocí por Rocío Durcal. Espero que les guste. Cómo han pasado los años, Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y nos dimos un te quiero Que nos dimos por entero Y el secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él no fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Un agradecimiento Sí parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y nos dimos un te quiero, que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Dale, ¿cómo estás? Bien Bien, qué bonito has cantado Gracias Súper bonito, ¿cómo estás? Bien Ya, tranquila Tranquila No, pero no te vi nerviosa tampoco, ¿eh? No, más o menos, no mucho No, te vi bastante bien, bastante suelta, bastante relajada Coqueta veo que eres, que no querías decirle a Dani nada Además, te veo guapísima, miren, qué guapa ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, ¿por qué has leído esta canción? ¿Qué te gustó de esta canción o qué te gustó de esta canción? Es muy bonita Es que me gustan las canciones de Rocío Durcal mucho Y las de Marisol También, yo lo decía Que de chica te decían que eras parecida a Marisol Sí, que cantaba como Marisol Oye, Lali, ¿qué recuerdas de... Porque, claro, decías en el vídeo Que has formado parte de dos grupos que realmente han sido muy importantes En el folclore tradicional, especialmente de la isla de Tenerife Que fue el grupo Aitami, muy conocido en su época Y luego del grupo Tajaraste ¿Qué recuerdos tienes de aquellas épocas? Donde me imagino que tendrías que salir de tu casa de Wimar Ir a las actuaciones Bueno, salir a las actuaciones y con el carrito a llevar a mi hija La sentaba entre dos sillas y yo ensayando ¿Cuándo entraste en Tajaraste? En Tajaraste fui de las cofundadoras de Tajaraste Imagínate, porque Tajaraste es un grupo longevo Llevo 50 años 50 años en Tajaraste Que es un grupo longevo Que además aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo fuerte a Antonio Que es un gran defensor del folclore Alma mater O una de las almas mater de Tajaraste Buen amigo de este programa también 50 años en Tajaraste 50 años en el folclore ¿Y cómo has visto tu, Lali, la evolución del folclore en todo este tiempo? Tú que has formado parte activa de grupos como Tajaraste Bueno, yo lo he visto bien Y viene mucha cantera buena detrás Me decía tu hija que tú eres de las defensoras De los tres géneros imprescindibles Que es la ISA, la FUERI y la Malagueña Que eso que no te lo quita nadie Sí, eso, sí Oye, ¿qué te parece? Ya que nos has hecho Como han pasado los años Que es un tema soprecioso Y que además le decía tu hija Así como en secreto Le decía Cuestión natural de edad Cuesta un poquito Y le está diciendo a tu hija Que eres un clavo, ¿eh? Que vas a la nota Que tienes la potencia Impresionante Me ha dejado con la boca abierta ahí en el sofá Así que te felicito Vale, gracias Te felicito por tu voz tan bonita ¿Qué te parece? Ya que te gusta Y eres fiel defensora De la ISA, la FUERI y la Malagueña ¿Qué te parece? Mandarte una folía mejor Ah, vale, vale Una folía es posible Vale Porque además tenemos también Dos puntales A en la puerta del patio Esperando para entrar contigo Que son Lola Hernández y Melquía de Cruz ¿Te parece? Vale, vale Pero también me permites Que antes de las folías Le diga a la gente Que esta noche También tenemos dinerito en juego En nuestra llamada a concurso Que tenemos 200 euros Y que a lo mejor Si has entrado a nuestra página web Y te has inscrito Y has rellenado todos los campos De nuestro formulario A lo mejor eres tú la persona Que esta noche se lo va a llevar La pregunta es Fácil, fácil, fácil Tiene que ver Además doy un adelanto, Darío No pasa nada Un adelanto solamente Tiene que ver Con la vida política Del archipielo No voy a decir más Porque si no me van a descubrir Y van a saber cuál es la pregunta Dentro de un ratito Lo vamos a hacer Y a lo mejor eres tú La persona que se lleva Los 200 euros Que tenemos esta noche De botellar así Lali con Melquía de Cruz Y Lola Hernández Te dejo echarte una folía ¿Es posible? Gracias por venir Porque estás para comerte Y ponerte ahí en mi casa En una esquina Todos los días Gracias, folía El 7 de madrugada El 7 de madrugada A San Pedro Le pedí Que unas folías Cantarás A San Pedro Le pedí Que unas folías Cantarás Cantarás Y la Virgen La faigó De la iglesia La asomada Hay amor, amor Hay amor, amor Todo el mundo en contra Y yo solo a favor Yo y canté la folía En un campo solitario En un campo En un campo En un campo solitario Como me siento canario La grave que el alma mía Como me siento canario La grave en el alma mía Yo oí cantar las folías En un campo solitario En un campo solitario ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡La cabraza! ¡La cabraza! ¡La cabraza! ¡La de Chéquela! ¡Qué barbaridad! Dicen que la copla tiene Sentimientos escondidos Sentimientos escondidos Sentimientos escondidos Sentimientos escondidos Letras que van y vienen De tu corazón al de mío Letras que van y vienen De tu corazón al de mío Dicen que la copla tiene Sentimientos escondidos Sentimientos escondidos Ahí tenemos a Lali Cantando con Lola Hernández Y Melquiades Cruz Estas folías Por cierto, me gustaría Miren, ahí arriba En aquel patio En la parte alta del plató Tenemos a Amelia Que es una mujer Que es de mi pueblo Es de mi municipio De Santiago Desde Puerto Santiago Es barquera Es marinera Es de la costa Es de la Virgen del Carmen Pues esa mujer Yo soy de allí Y esa mujer que está allí Que está escuchando Las folías ahora Esa mujer tiene un estilo Cantando el folclore Cantando folías Que da gusto escucharla Amelia, me gusta mucho Verte en el programa Me gusta mucho Escucharte cantar Y ojalá Dios me dé a mi salud Mucho tiempo Para escucharte cantar folías Todos los años del mundo Te canta muy bien Una buena cantadora Si tú quieres Nos echamos una folía Después ¿Qué te parece? ¿Te cantas una folía? Claro, pero ya cantó Melquiades Cantó Lola Cantó Lali Me las voy a cantar yo contigo Te echas tú una y otra ¿Te parece? Venga Ahora nos echamos una folía Sácasí Pa'lante Vamos a escuchar Una de las canciones Más hermosas Más bonitas Que jamás Se hayan escrito Una canción Que esté inspirada En una bella historia De amor Pertenece a la cubana Isolina Carrillo Una canción Que data del año 1945 aproximadamente Y que Ella habló muy poco Realmente del origen De este tema Solamente cuando alguien Le preguntaba Oye Isolina ¿Por qué no elegiste rosas Para Para esta canción Que son como más románticas? Ella dijo No elegí rosas Elegí gardenias Porque duran más En el tiempo Y mantienen mejor Su esencia Les hablo De Dos Gardenias Una de las canciones Más bonitas De todos los tiempos ¿Quién nos la canta? Una mujer que derrocha Cubanía Por los poros de su piel Y por sus trenzas de colores La canta Lucrecia Dos gardenias Dos gardenias Para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que será Tu corazón Y el mío Y el mío Y el mío Los gardenias Para ti Que tendrán todo El sabor De un beso De esos besos Que te di Y que jamás Encontrarás En el calor De otro Que te di De un lado Vivirán Y te hablarán Como cuando Estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor Mi amor Se muere Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe Otro querer A tu lado Vivirán Y te hablarán Como cuando Estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias De mi amor Oye Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque existe Porque existe Otro querer Pero en China Todo en la vida Se para Este es mi homenaje A la gran hizo Amor con amor Se paga Tira Todo en la vida Se paga He dicho Y Solina Carrillo Caballero Amor con amor Se paga Tira Todo en la vida Para noche de besa Para mí El bisabroso Caballero Te canto Con toda la alma Tira Todo en la vida Canarias y Cuba Volvida Yo te digo Somos tierras hermanas Amor con amor Hola Oye ¿Y sabes que yo Dí clase con Solina Carrillo? ¿En serio? Claro ¿Pero y eso en qué momento ocurrió? Bueno Eso fue cuando yo terminé Bueno Cuando hice la prueba Con Anacaona En la empresa Bueno Pues quise educar mi voz Y dí clase con Solina Carrillo Fue la que dijo Que yo tenía que cantar Porque yo realmente Soy pianista Y entonces Ella dijo Tiene que cantar Porque es que si no Dijo ella Cuba se pierde una gran voz Y bueno Imagínate tú Que yo fui a su casa Y entonces estaba El elevador roto Y ella vivía No sé En el piso 11 Y yo llegué con la lengua afuera Y ella Y ella sin ganas de cantar Y sin ganas de comer Y entonces llego Y me dice ¿Tú eres Lucrecia? Digo Sí hizo Dice yo Dice yo Te esperaba Una negra gorda Grande Digo Dice soy yo Si soy yo Que tú quieres que te diga Oye Lucrecia ¿Cuántos años hace que no estás en Cuba? Uy Unos cuantos Pues sí 25 años 25 años Pero a pesar del tiempo Y de la distancia En este caso supongo Que la distancia y el tiempo No hacen el olvido No ¿En algún momento se deja De sentir la cubanía? No Que va Imposible ¿Verdad? Imposible Imposible Yo me siento muy cubana También es verdad Que me siento muy integrada Y muy amada aquí en España Pero es verdad Que lo tengo en mi sangre En mi manera de ser Y todo Y decías ahora además En esta versión tan bonita De Dos Gardenias Gracias Cuba y Canarias Islas Tierras Hermanas Realmente encuentras Tanto parecido En Canarias con Cuba Cuba con Canarias ¿Tú encuentras realmente semejanzas? ¿Pero qué es lo que ¿Qué es lo que a ti Más se te parece? A mí todo La comida La gente El paisaje Yo, mira Le digo una La anécdota Que vine con mi hijo Con un añito Y nos bajamos del avión Y le dije Disfruta De esta isla Porque es como si fuese La tierra de tu mamá Es que yo me siento Canaria Yo estoy aquí Tranquila, feliz El tiempo Toda ella Y tú sabrías diferenciar Una estampa cubana De una estampa canaria Si yo te pongo Una fotografía Tú sabrías decirme Si corresponden a Canarias O Cuba ¿O no? Estaba apretando aquí Ahora con esta situación Pero bien, bien, bien Cuba, qué lindos son Tus paisajes Tú pensabas que te iba a hacer Un paseo en lancha Y no Sí, yo no No, no, no Aquí vamos a apretar un poquito A ver realmente Si sabes diferenciar Estampas canarias De estampas cubanas Por lo pronto Paisajística Entonces, ¿te parece si comenzamos? Cómo no Para ver si sabes diferenciar A qué lugar corresponde Esta imagen Si a Canarias O a Cuba ¿Tú qué dirías? ¿Canarias? Sí ¿Seguro? Sí ¿El público qué dice? ¡Cua! No Noche de Teipas La fiesta va a comenzar Chileando Leorar Mucho derrinche Vamos a ver, Lucrecia No es normal que todo el público En peso diga Cuba y tú Canarias No Porque los canarios son ellos Pues yo por el botecito Por la Bueno, como la Esta roca así tan volcánica Es que Pienso en 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 Cojimar No es Cojimar Ellos dicen que es Cuba A ver si es verdad Tú dices que es Canarias Yo digo que es Canarias Bueno, pues tengo que decir Querida Lucrecia Es que tú también, chica ¿Qué? Tengo que decir que Es Canarias ¡Guau! ¿Pero de qué va? Gracias Gracias, gracias Mejor así así Vino yo Vamos a ver Esa estampa, esa fotografía Corresponde A Isla de Lobos Eso es En la Isla de Lobos Forma parte Del paraíso De la Isla de Lobos Muy mal el público Y sobresaliente Lucrecia No, pero que yo no sé Vamos a ver Pero que están aplaudiendo A mí Claro Porque a ellos no Muy mal, muy mal Bien, vamos a por la siguiente imagen A ver ¿Cuántas imágenes son, mi amor? Vale Ahí sí Eso sí lo tienes ¿A qué corresponde esa imagen? ¿A Canarias o a Cuba? Lucrecia Cuba Me parece Por allá por Cienfuegos Incluso estuve Porque en Cuba Son muy tradicionales Los pinos canarios Esa es la Cascada de Soria En Gran Canaria Bueno, pero quiero que sepas Que en Cuba Hay unos saltos así Porque yo estuve en uno Por allá por Cienfuegos Que fuimos a una excursión Que, bueno, maravillosa se parece Sí, mi amor En Cuba habrá esos saltos así Pero no me quites el mío Porque ese es canario Bueno, pero ese es el parecido Que tenemos Tierra de la hermana Miel Pero mira mi pino Lucrecia El pino canario Ay, el pino Mira que el señor allí bajando Que yo no sé si aquí Es un suétero Un fajín canario Yo no sé qué es aquello Que tiene puesto Y la niña tranquila allí Claro, esto es una estampa Canaria Es verdad que confunde Un poco la cascadilla Confunde la cascada Pero bueno, eso es Eso es en Soria En Gran Canaria Mal Pero fíjate Esparto, no, no, no es mal Estamos en manado Dale, la tercera imagen Tercera imagen Esto sí que es la van Es Pina de Río ¿Tú qué dices qué? Pina de Río En Cuba Vale, ¿y el público qué dice? Los mobotes ¿Eh? Cuba Cuba también No me digas que es aquí por tu madre Yo creo que esto es Cuba El público echa pa'lante y dice que es Cuba El público dice que es Cuba Sí Sí, los campos de tabaco Y los mobotes y todo aquello A ver, eso puede ser tabaco Eso puede ser papas bonitas Eso puede ser Qué sé yo No, papas bonitas no son Papas no No, papas no es Esto es Cuba Vale, es Cuba Y el público dice que es Cuba Cuba ¿Qué dice el caballero? Tabaco Tabaco Es lo que digo eso Tabaco Aquí estamos todos Pues la respuesta es Cuba Muy bien Menos mal Menos mal ¿A qué corresponde esa estampa, Lucrecia? De Pina de Río, ¿no? Y es una plantación de tabaco De tabaco De tabaco Muy popular en Cuba Vamos a por la última A ver qué pasa Vamos allá Vamos a por la última Ya por decandación debe ser Ya no ¿Qué dices, Lucrecia? Palmeras Mira, pero por la palmera puede ser Pero esa vegetación Sí No Y tampoco aquel pico de allá Pero no qué ¿No Cuba o no Canaria? Yo creo que es Canaria Es Canaria ¿Tú crees que es Canaria? Sí, yo creo que sí Por la vegetación ¿Y el público qué dice? ¿Cómo? Canaria Canaria ¿Cómo, cómo? Más que dicen por ahí en Tenerife ¿Qué más dicen por ahí? A ver Gran Canaria La Gomera ¿Quién dijo La Gomera? La Palma La Palma La Palma Graciosa ¿Tú sabrías arriesgarte? Y decirme a qué isla corresponde Ah Por la vegetación La Gomera La Gomera Yo, Lucrecia Eres una echada para adelante Porque Sí es La Gomera Eso está en La Gomera Sí Porque nos llevaron de paseo Cuando fuimos ahí a La Gomera Y yo creo que hay una vegetación Y me quedé fascinada Pues esa estampa Pertenece A la zona alta Del municipio de Hermigua Que además es un municipio Que tiene uno de los mejores Climas De toda España De toda España Y como ves Esa estampa De puro Un aire limpio Y que conste Que a mí esta propaganda Casimiro no me la está pagando Nadie Esto no estoy diciendo yo Porque me gusta La Gomera Que el presidente de la Gomera No me paga esto Bueno, pues entonces Vamos a decir a la gente de la Gomera Que tiene que patrocinar aquí Noche de Taifa Que lo que pasa Ellos lo saben Que yo me muero por la Gomera Que ellos lo saben Oye Lucrecia Tengo que decirte Que has tenido Sí Un Sobresaliente ¡Bravo! Ha obtenido usted un sobresaliente ¡Buenos! Sobresaliente máximo Es bueno, que alegría Oye Lucrecia Pues entonces espérate ¿Qué te parece Si ahora hacemos el tema Con el que entraste En toda la península Que se escuchó En media Europa Pero ¿Qué te parece Hacemos una versión especial? Sí, claro No hacemos el Mi Gente habitual Sino que En lo que te dejamos descansar Los chicos solo miran un poquito Empiezan a darle vueltas A ver cómo lo pueden hacer El maestro Fernando Cruz Puede hacer ahí una cosita Para hacer una nueva versión De Mi Gente ¿Qué te parece? Mi gente quiere bailar Mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le Ahí no Y que levante la mano Que se quiera salvar Ahí no va Ahí está la cosa Se pueden poner a bailar Sí, pero que no levanten mucho la mano Porque hemos sudado mucho Y vete a saber tú cómo está la cosa Deja los quietos Deja los quietos Mi amor, gracias por acompañarnos La gran Lucrecia Gracias Viene una canción Que fue popularizada por Don Gibson Un gran cantante y compositor En el año 1957 Él murió en el año 2003 Y hasta el momento de su muerte Había tenido más de 700 versiones De diferentes artistas La han hecho Los Panchos Hice una versión también muy conocida En Bolero En el año 1967 Y aquí en Canarias En el año 2009 La famosa parranda de cantadores Liderada por el amigo José Manuel Ramos Donde militaron cantadores tan importantes En nuestra tierra Como Dacio Ferreira Olga Ramos Maricarmen González Calaya Rodríguez Y nuestro querido amigo y maestro también Melquedez Cruz Hicieron una versión En el que fue su último disco Antes de la desaparición del grupo En el año 2010-2011 Un disco que se grabó en el 2009 Se tituló Peregrino de tu amor Y en ese disco está este temazo Que esta noche En el patio María Mérida Nos canta Melquedez Cruz Se llama No puedo estar sin ti maestro Cuando quiera No puedo estar sin ti Sin ti, sin ti no podré vivir El mismo recuerdo Siempre existirá No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Porque tú no estás Oh, tan felices Que pasamos tú y yo Tiernas caricias Ya no volverán Dicen que el tiempo Nos ayudará a olvidar Pero el destino Pero el destino No podía separar No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir El mismo recuerdo Siempre existirá No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Porque tú no estás Ahora felices Que pasamos tú y yo Que pasamos tú y yo Sin ti Sin ti no podré vivir Don Gibson, un grande de la música country y Melquiades Cruz Un grande de la música del archipiélago Momento ahora de dejar volar la imaginación Con el maestro Ernesto Rodríguez Abad Llega Leyendas de Canarias Maestro, muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien Oye, semanas que no nos vemos en los hocicos, ¿eh? Con muchas ganas porque hacía mucho tiempo que no estaba yo aquí en el patio María Méridas Echado de menos Yo también Que lo sepas Yo también Y además sé que hoy vienes a contarme una cosa muy, muy, muy bonita Que responde a la tradición oral de la isla del meridiano, de la isla del hierro Pero cuéntame tú, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, del malgareo o margareo Cuando lo descubrí me quedé impresionado Porque no tenía ni idea Y un amigo del hierro empezó a contarme lo que suponía lo que era el margareo Y a partir de ahí empecé a buscar y a buscar Se dio en otras islas también En Tenerife también se hablaba de malgareo Pero no igual Y el diccionario recoge que malgareo puede ser insultar, decir También se recoge como lamento Pero en la isla del hierro Y yo voy a publicar ahora una leyenda Donde describo toda esa historia del margareo Cuando moría un animal Las personas que les gustaba malgarear Se iban a lo alto de una colina Y repartían el animal Metafóricamente repartían el animal Por ejemplo, ¿se moría un burro? Se moría un burro Y metafóricamente partían el burro en un montón de pedazos Es decir, las orejas para un sitio Las orejas para un sitio La lengua para otro Y por ejemplo El rabo para otro El rabo para otro Empezaba, eh compañero, compañero ¿A quién le damos la lengua? Y a lo mejor la lengua pues se la damos a Pepita Que tiene una lengua muy grande para criticar ¿Y el hígado del burro a quién se lo damos? Pues se lo damos a Pepe Que lo tiene destrozado de tanto beber Y los cuernos Si era una vaca Y los cuernos de la vaca Pues a Juan que tiene muchos cuernos durante toda su vida Era una afrenta Era una manera de criticar De poner en evidencia De hablar de la gente Y hubo incluso tiroteos Oye, me gustaría Maestro, mandarle un abrazo muy fuerte A la gente de la agrupación folclórica TG Guatitos Porque mantienen la tradición Del margareo perfectamente Lo hacen muy bien los chiquillos Además están para comérselos Y yo los quiero mucho Y también Ya hace un mes que falleció Ramón Padrón Que es alma mater De la agrupación folclórica TG Guatitos Un valedor de la tradición oral De la isla del Hierro Concretamente del municipio De la frontera De todo el valle del Golfo Enviar un abrazo muy fuerte Nuestras condolencias Hace un mes ya A toda su familia A sus amigos Y evidentemente Al mundo de la etnografía Y del folclore de Canarias Yo creo que es una Una costumbre Maravillosa Porque además Claro Es terrible Y la gente temía Claro Maravillosa si no eres tú La afectada Si no eres tú La afectada Pero la gente Incluso Se cuenta una leyenda Que una vez estaba Un ciego Con otro compañero Malgariando Y vinieron personas Con rifles Dando tiros A atacarlos Porque claro Se ponía Se sacaban a la luz Secretos de la gente Aquí la gente se está riendo Pero hay que verse En el momento En el papel Y el ciego no pudo huir Lo dejaron solo En la colina Y amaneció por la mañana Muerto de frío Agazapado ahí Detrás de unos matorrales Pero que abusadores Hombre Para escapar de los tiros Había que escapar Pero bueno También le está bien empleado Por prestarse al malgareo Al juego diabólico Era un juego diabólico Un juego bastante ¿Tú imaginas Ernesto Que eso se haga hoy en día? Uf Hoy en día Estaría bastante castigado Eso A ver Evidentemente La tradición del chisme Y del critiqueo Continúa En todos sitios Pero claro Hacerlo públicamente A altas horas de la madrugada Y en ciertos programas De televisión No se hacen cosas de esas Es verdad Y con micrófonos Y con cámara Y con micrófonos Y cámara Y se critica a la gente Y se le sacan Todos los trapos sucios Yo creo que Es una costumbre Que nos demuestra Que todo ha existido siempre Oye Darío ¿Qué te parece Si recuperamos Unos minutos Del margareo De la agrupación folclórica TG Guatito Para que la gente vea Lo divertido que es Y cómo lo hacían Vamos a escucharlo Venga ¡Ay compañero! ¿Sabes lo que pasó en el pueblo? ¡Sí! Ya estoy enterado Se murió el burro De tío Diseto ¡Compañero! ¡Vamos a repartirlo! Yo te ayudo Y las orejas ¿Quién le dan las orejas? Las orejas Para los concejales Para que escuchen al pueblo Y no hagan lo que les dé la gana ¡Oréa! ¡Compañero! ¿Y la lengua? ¿A quién le damos la lengua? La lengua La lengua Para los políticos Que ahora toca convencer al pueblo Para que los voten Y después toca cumplir ¡Carajo! Y las patas Compañero ¿A quién le damos las patas? Las patas Para nosotros Que ahora cuando termine El margareo Toca correr Patas porque te quiero Y el rabo compañero Fuerte rabo largo Tenía ese burro ¿Eso para quién es? El rabo para el presentador Para que ponga orden Con tantos chiquillos ¡Hagan caso sinvergüenza! ¡Huyos compañeros! Que por ahí vienen los municipales Con pintos de la mano ¡Huyos que la cosa se está poniendo fea! Ahí lo estamos viendo maestro Que es fantástico Fantástico Y una tradición Que bueno Afortunadamente Se sigue manteniendo En la isla del hierro Y la pregunta es ¿Con qué vas a emparentar El margareo? Me costó Porque yo quería hablar un día Del margareo aquí Porque me parece interesantísimo Y pensaba ¿Y con qué cuento? ¿Con qué tradición? Y nos vamos a ir a la pampa ¿A la pampa? A la pampa Porque claro El margareo tiene mucho que ver Con el aparentar Con la apariencia de la gente Con lo que se sabe Con lo que queremos Que se sepa Con lo que no queremos Que se sepa Y me voy a un autor De Uruguay Pero que escribió Sobre la pampa argentina Que se llamaba Julio César Castro Y era un hombre maravilloso Escribiendo Un costumbrismo Muy diferente Muy loco Muy distinto ¿Y cómo se llama El cuento de esta noche? La tararida La tararida No te voy a decir lo que es Lo diré en el cuento Claro ¿Qué te suena Sin tararida? A mí me suena Por lo pronto Me sonó por lo pronto Que seguramente No tenga nada que ver Pero por lo pronto Me sonó A la canción de la tarara Pero no sé La tarara Sin la tarara No es esa tarara No tiene que ver Es la tararida La tararira Sí Bueno, no sé Ya estoy con mucha curiosidad Para descubrirlo contigo Vamos Maestro, como siempre Las cámaras son tuyas Adelante Esta historia sucedió En un pequeño pueblo De La Pampa Allí había un comisario El comisario Rodrigo El comisario Rodrigo Era un hombre serio Trabajador Honrado Y no quería Que se le escapase Nada de lo que pasaba En el pueblo Así que todas las mañanas Él salía así Con los ojos Rastrillando el piso Decía Para que no se le escapase Para nada Y una mañana Cuando pasó Por el puente del arroyo En un charquito La vio Una tararida El comisario La miró Y dijo Yo me la llevo A comisaría Ya veo que no saben Lo que es una tararida Allá en La Pampa Todo el mundo Conoce las tararidas Es un pescado Feo Ojudo Bigotudo Pero al comisario Le gustó Y se la llevó Y le tenía cariño A la tararida La puso En la palangana Donde se lavaba Los pies En los domingos Y allí La fue cuidando La enseñó A comer Como una persona Le daba galletas Miguitas de pan Y los domingos Asado Y la tararida Se acostumbró Al asado Y hasta un poquito De vino Y un día La sacó Un cuarto de hora Fuera al agua Al siguiente día La tuvo Veinte minutos Dos semanas Después La tararida Y aguantó Una hora Fuera al agua Y así La fue Acostumbrando Y acostumbrando Hasta que La tararida Aprendió a respirar Como los cristianos Y ya no Entró más Al agua Él la había Criado Como dicen En La Pampa Como un ternero Mamón Y la tararida Era lista Aprendió A escribir A máquina Hacía La imaginaria Los informes De los presos El comisario Estaba orgulloso De la tararida No había una tararida Como aquella En el pueblo Y un domingo Para presumir La montó a caballo Con él Y salió por el pueblo Así con los ojos Rastrillando el piso Para que no se le perdiera nada Y diciéndole adiós A todo el mundo Mirando a su tararida Allí brillante En el caballo Y al pasar por el puente Del arroyo Ahí ocurrió La desgracia ¿Viste? La tararida Se cayó del caballo Al arroyo Y se ahogó Porque se había olvidado Respirar como los peces Y en la pampa Dicen que eso le pasa A todo el que quiera Aparentar Lo que no es Pero acabo de descubrir La tararida La tararida Conocía yo Que no es la tarara Pero mira He aprendido Un nuevo concepto Un nuevo animalejo Esta noche maestro Ven a verme más a menudo Porque yo te espero Y la gente en casa también Te espera todos los sábados Vendré, vendré Has estado escabullido Estas últimas Estas últimas Sí, sí, sí Estoy un poco Uidizo Pero pues vente Porque sin ti No hay magia en este patio Maestro, gracias Y nos vemos el próximo sábado Ernesto Rodríguez Abad Antes nos juramos en Promesa Con Daniel Tejera Que íbamos a hacer Su tema Que se llama Dioses Una canción muy épica Muy espectacular Que además Nos prometió también Un outfit diferente Una canción Con la que Pretendía llegar Al Benidorme No fue clasificada No la acogieron Para ese momento Pero oye Que el canario No pierde La oportunidad De podernos hacer Su tema Y de aspirar Por supuesto A en algún momento Representar a España En Eurovisión Daniel Tejera Nos canta su tema Que se llama Dioses Desnúdate mi corazón Súbeme suena mi pasión Priñando cada espacio El eco de mi voz La fuerza La libertad Me espojan todo mi cuerpo Serena, calma y tempestad Hoy seré como el fuego Seré la llama al caminar Desplegando las alas Surcando la eternidad Arno bajo este cielo Rujiendo como un huracán Abrazando la gloria Seremos Dioses We will be gods Ancho mar Remueve las aguas frías Donde ayer tu sal Lamió mis heridas Y aquí voy Y aquí voy Sin miedo Me arrojo esta vida Alzando mis manos al sol Con un libre y salvaje corazón Hoy seré como el fuego Hoy seré como el fuego Seré la llama al caminar Desplegando la luz Desplegando las alas Desplegando las alas Surcando la eternidad Arno bajo este cielo Arno bajo este cielo Rujiendo como un huracán Abrazando la gloria Seremos Dioses We will be gods 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 Big God Hoy seré como el fuego Seré la llama al caminar Desplegando las alas, chocando la eternidad Alto bajo este cielo, fugiendo como el anacar Abrazando la gloria, seremos dioses We will become Daniel Tejera cantándonos dioses, hay que tener mucho estilo para llevar esa capa también Gracias Daniel y enhorabuena por este tema que me encanta, felicidades Que seguramente Daniel se habrá fijado en el outfit de, pues me recuerda a el malo de la película 300 Puede ser que Daniel se haya fijado en ese outfit para hacer el suyo En cualquier caso, espectacular esta noche No me dirán ustedes, por cierto, que el programa de la semana pasada no fue un auténtico bombazo Un exitazo, reunimos a todos los talentos de esta primera parte de la décima temporada de noche De Taifas y fue una auténtica gozada Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyar a nuestros talentos Por darle mucho cariño y mucho amor, especialmente a través de las redes sociales Que nos hemos fijado, hemos visto todo lo que han puesto Y son cosas súper bonitas Pero ya les dije la semana pasada que la cosa no iba a terminar Ahí hicimos ese especial de talentos con todos los talentos de la primera parte de la temporada Pero ahora viene mucho más, es momento de conocer nuevos talentos Y en esa labor, en esa tarea está Diego Lupiáñez Diego, buenas noches, todo tuyo Hola, muy buenas, hoy nos hemos venido a la isla de Tenerife Aquí vamos a conocer a nuestra talento de hoy Mandy Hernández, una joven de 26 años que vive en el barrio del Centenero Que está por aquí, mira la flecha Hoy además vamos a aprender un poquito de narrativa La estructura de una buena historia En cualquier novela, en cualquier película, incluso en estos vídeos Se sigue una estructura que es siempre igual El inicio, introducción, el planteamiento, el nudo y el desenlace El planteamiento o el inicio sería la introducción que hicimos en el vídeo Con la presentación de la talento El desenlace será el propio encuentro con la talento Y para lo que es el nudo del vídeo Voy a contar con la colaboración de mi compañero Carlos Pedro ¿Qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? Además él suele hacer senderos por aquí ¿Qué haces con eso? Ya está la cuerda para el nudo No, pero no me refería a ese tipo de nudos Me refiero en cuanto a la historia, a lo que es la trama No, pero yo de eso no sé Yo sé de nudos, de nudos de cuerda Yo te explico varios y te van a ser útiles en tu vida Diego, tranquilo Pon el dedito así El primer nudo, primer nudo Ballestrinque, se llama Ballestrinque Este nudo lo metemos aquí por ejemplo Apretamos y la capacidad que tiene es de Cuanto más tiro, más aprieta Luego otro, parecido pero que no es igual Diego, el nudo dinámico ¿Te suena? Eso es lo que cantaba en resistir Yo es que tengo que relacionarlo con música Hasta aquí el tutorial de Carlos Gracias por ayudarme Si lo sé, no lo llamo Uno más, uno más, por favor Pon las manitas así en X Te voy a hacer un Primero un lacito Y luego un contralacito ¿Este cómo se llama? Ese se llama el Houdini Ya entenderás por qué, ¿vale? No me irás a dejar aquí Bueno Carlos, espérate Quítame esto Adiós Diego, suerte Me encanta tu programa Es verdad, ¿eh? Muy gracioso Mandy Hola ¿Pero qué te ha pasado? Mira, ¿tú conoces a Carlos? Sí Porque es que es muy gracioso ¿Tú me podrías ayudar a aceptarme? Claro, claro Pero espérate Estamos aquí Bueno, ustedes sigan con el programa Despedimos aquí el primer vídeo Y ya luego hablamos con ella para conocerla ¿Te parece? Sí, me parece perfecto Vale, pues ahora sí Hasta luego Hasta luego Mandy Hernández Expuesta a las locuras de Diego Lupiáñez Como siempre En este caso con la colaboración de Carlos Excelente también componente de la compañía Abubu Kaka Que es gloria bendita De las risas de este archipiélago Seguro que muchos de ustedes estarán deseando De volver a escuchar Los sonidos del llano venezolano Estarán deseando escuchar de nuevo a Venezuela Llano y Parranda Es el momento de volverlos a escuchar Con la voz de Tulio Ramírez Al frente Muchachos, cuando quieran Que viva Venezuela ¡Denle duro! Llano, recio y bravío Recia y bravío Es tu hijo quien te canta Entre primas y bordones De un arpa creyamantuana Con los pinceles en versos Y un cuatro que me acompaña Y hace un tiempo para acá Que muchos no me escuchaban Que no soy muy conocido Y que mi canto no es de fama Pero eso poco me importa La constancia es apremiada Mi nombre es Tulio Ramírez Un guate de la sabana Nacido allá en Socopó Tierra humilde muy sagrada La que siempre represento Mi gente más apreciada La que siempre represento No soy una segunda Enhorabuja Y que granda Sigo sumando garganta Óyeme bien atravesando sabanas En lomos de mi caballo con las hojas reviatadas Sin frenos y sin herraduras enlazando la orejana Me gusta cuando la noche es clarita y despejada Porque se observa a lo lejos los toros de la manada Y así mismito es la vida observar No cuesta nada Lo digo por situaciones que te apliquen y desairan De gente mala mañosa que carcomen y nos dañan Son culebras ponzoñosas, víboras malas calañas ¡Y que viva el jaropo! ¡Gracias! ¡Gracias! Me despido por ahora Bajo la aurora y refresco en madrugada Tiene el corazón más grande que el acto de Santa Marta Venezuela, lleno y parranda Que nos trae lo mejor de la música de la tierra de Simón Bolívar Muchachos, muchas gracias Un placer tenerlos con nosotros Maestro, ¿cómo le da la arpa? Una cosa del más allá Enhorabuena Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Isabel ¿De dónde, Isabel? De Taganana ¿De Taganana? Muchacha, ¿eres Tagananera? Sí Lo más que me gusta a mí, Taganana Lo bien que se come en Taganana Un pulpito, una morenita Una cosita ahí ¿Eso? Boa, muchacha, muchacha, muchacha Pero eres Tagananera, Tagananera Nacida, criada, amamantada Y de todo allí Auténtica Auténtica Tagananera Exactamente Muchacha, muchacha, muchacha Mira qué ganas tenía yo de hablar con una Tagananera Fíjate tú ¡Ah, hombre! ¿Por qué no vienes por aquí mucho? Porque no, la verdad es que No voy todo lo que me gustaría Voy a lo mejor Ah, una carnita cabra Nombraste todo Pero no nombraste la carnita cabra La carne cabra Yo no soy muy amante de la carne cabra Ah, bueno, bueno Pues entonces nos quedamos con el pulpo frito No, pero mira A ver, no es que no sea amante de la carne cabra Sino que si yo voy a comer carne cabra Y a ver Que esto es una cuestión de gustos y de eso, ¿eh? Pero si yo, por ejemplo, voy a comer carne cabra Y el plato me hiede a cabra No Ah, no Aquí no hiede a cabra Aquí no Aquí El olor es riquísimo Eso, tiene que ser Si está arregladita Y me huele rico Que no me huele a la cabra, ¿sabes? Si no Si está arregladita Yo me lo como Pero como me llegue Como me llegue mucho olor a cabra Uf, qué va Eso mentir ¿Tú me recomiendas que vaya a echarme un plato carne cabra Y ataganana? Sí, señor Oye, pues fíjate Te voy a tomar por la palabra Y a lo mejor Esta próxima semana A lo mejor el domingo que viene Tengo libre y voy por allí ¿Qué te parece? Ah, me parece bien ¿Avisa? Sí Si yo te aviso Y si tú me quieres invitar Yo me dejo O sea, no tenga Tú no tenga Venga, lo hacemos ¿Qué te parece si en este sábado primaveral Además Te doy la oportunidad fácil Porque yo creo que esto está fácil De llevarte los 200 euros Vamos a ver, vamos a ver Que están preparados Hay 200 euros, ¿eh? 200 euros, venga ¿Te da para que me invites al plato carne y un poquito más? Un viajito a una isla Un viajito a una isla Te da perfectamente con 200 euros Si sabes gestionarlo bien Te puedes ir unos días a cualquier isla La Gomera, La Palma, Gran Canaria, El Hierro, a donde tú quieras Entonces, aquí te va la pregunta Venga ¿Cuál fue el primer presidente del gobierno de Canarias? ¿Cuál fue el primer presidente del gobierno de Canarias? A, Jerónimo Saavedra B, Adán Martín C, Lorenzo Larte O D, Manuel Hermoso A, Jerónimo Saavedra B, Adán Martín C, Lorenzo Larte O D, Manuel Hermoso 10 segundos para pensarte El último comienza ya La A Jerónimo Saavedra Sí Venga, marcamos la A Ahí queda marcado 3, 2, 1 Se acabó el tiempo Tú has marcado la A Y Bueno, antes de resolver la pregunta Que es muy, 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 muy fácil Adán Martín falleció en el año 2010 Lorenzo Larte Falleció en este 2024 Y Jerónimo Saavedra En noviembre de 2023 Ahora sigo a un clic acá aquí Para decirte que es correcta Que te llevas los 200 euros Enhorabuena Que Jerónimo Saavedra El primer presidente del gobierno de Canarias Fue presidente del 83 al 87 Y luego estuvo presidente también del 91 al 93 Además ocupó Muchísimos cargos institucionales Fue ministro del gobierno de España Fue defensor del pueblo Fue alcalde de su ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Creo que en la vida política fue todo Lo que se puede ser Y retomo lo que estaba diciendo Uno no tiene No soy de presumir de nada Ni de amistades Ni de nada Porque eso es la vida privada de cada uno Y no hay que presumir de nada Y de hecho el realizador del programa Víctor Falcón Que yo empecé de la mano con él Tampoco lo he hecho nunca Y era muy buen amigo de él La pérdida de Jerónimo Saavedra En noviembre del pasado año Significó no solamente La despedida de un canario Fue la despedida de un canario ilustre Fue la despedida de un canario Que amó muchísimo, muchísimo a su tierra Siempre supo llevar la corbata Cuando tenía que llevarla Y también supo quitarse la corbata Y hablar de tú a tú Con un ciudadano Con un canario de más Cuando también le tocaba Eso es lo que hacía grande Jerónimo Saavedra Bueno Eh, muy, muchas gracias Eli ¿Qué te parece? 200 euros que te lleva Y nada, cuando venga Portaganana Ya sabes, pregunta por mí Que nos vemos Es que no, que no Que va a ser el domingo que viene Ah, bueno, venga Que no te pienses tú Que esto es una cosa Que se va a quedar ahí En plan, vamos a quedar bien Esto no es una cosa Esto es que voy a ir el domingo que viene Que voy a preguntar por ti Que nos vamos a quedar Vamos a quedar en la Plaza del Pueblo Y que, bueno No, que me invites a comer Pero un café por lo menos Si me vas a invitar ¿Qué te parece? Un café por lo menos Cae O un vaso vino Bueno, pues un beso fuerte Y enhorabuena por tus 200 euros Venga, un abrazo Un abrazo fuerte Buenas noches Una de nuestras artistas de la noche Lola Hernández Criada entre susurros De isas, folias malagueñas Perdomera, orgullosa Además de la villa De Lorotava También siente Una fuerte atracción Una fuerte llamada Por el género de la copla Por la copla española Y nos va a cantar La que tal vez Es una de las coplas románticas Más conocidas Hechas muy popular Por la gran Concha Piquer Cantada también Por el gran Antonio Molina Lola Hernández Nos canta esta noche Ojos verdes Noche de Teipas La fiesta va a comenzar Una fuente El busto de Alfredo Crau La fiesta va a comenzar ¡Veje a la peste! ¡Veje a la peste! Amén. Amén. Y yo le dije caché, ven y toma de mi labio que yo fuego te daré. Dejaste el caballo, ilumbrate a mí, y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo pa' mí. Ojo verde, verde como la albahaca. Verde como el trigo verde, y el verde, verde, limón. Ojos verdes, verdes, con un brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, el lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojo verde, verde como la albahaca. Que bonito, que bonito Lola Hernández cantándonos estos ojos verdes. Y es que la copla le queda divinamente. De Mandy Hernández es nuestra talento de la noche y ha llegado el momento de conocerla un poquito mejor. Diego, dale duro. Pues estamos aquí con Mandy, paseando para conocerte un poquito. O sea, la gente ya sabe cómo va esto. Tú cuéntame quién eres, de dónde sales, cuándo empezaste con la música. Yo soy de aquí, del barrio del Centenero. Y bueno, en verdad, la música profesionalmente empecé hace un año y medio. Aunque realmente yo cantaba siempre, tanto en la ducha como en mi casa. Y nada, un día pues empecé a hacer directos donde les decía a la gente que me dijera, pues mira, cántame esta canción. Entonces iba cantando lo que la gente me pedía. Y un día dije, ay mira, me aburro ya de cantar siempre lo de las otras personas, voy a crear mi música. Y entonces creé mi primera canción que se llama Tú y yo. Y nada, me metí en el berenjenal de decir, venga, que ahora todo el mundo va a saber que realmente canto. ¿Qué formación tienes? ¿Qué has hecho tú? Bueno, realmente formación dentro de la parte del arte, no tengo ninguna. Sigo una autodidacta, has ido aprendiendo. Exacto. Soy animadora sociocultural y turística. Y luego pues también otro de mis proyectos, que si no era la música, era ser profesora. Vale. Y entonces pues me hice un grado en magisterio infantil. Que al final, si no cantas para una cosa, cantas para niños de tres años, que empiezas a crear hasta mi música infantil. Esto siempre lo hago, tengo una sorpresita para ti aquí guardada en mi mochila. ¿Preparada? Vale, sí, preparada. Mira. Nosotros hacíamos muchos festivales aquí en la asociación, entonces ella bailaba, se cambiaba, salía a cantar, volvía para adentro, volvía a salir a bailar. Siempre estaba cantando. Vamos, como que ella nació con eso. Acampadas que hacíamos cuando nos llevamos con los amigos, era música, a cantar y a bailar. Ella me lo contaba, que desde chiquitita cantaba, bailaba. Toda mi familia tiene la anécdota de Jan Pañales delante del espejo, constantemente, con un micrófono y cantando. Ahí se ponía a mover el culo así, para acá y para allá. Para acá y para allá. Como las cantantes, o sea, ella imitaba a las cantantes. Cuando vi la primera vez que se subió en el escenario, cómo se comía el escenario, dije, guau, qué pasada. La veo súper ilusionada y la apasiona. Entonces, cuando la ves en el escenario, tú dices, es que está disfrutando. Que aproveche la oportunidad, que exprima lo máximo posible de la experiencia. Hombre, yo creo que el objetivo de ella es llegar a que se escuche su música. Y por eso estamos todos luchando con ella. Para lo que se proponga, ella seguro, seguro que va a llegar. Qué bonito, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad que me encanta. O sea, han dado en el clavo y han contado las historias exactas de cuando me pongo en pañales. Bueno, cuando me ponía en pañales. Me pongo, no, pero ponía a... Cuando me ponía en pañales delante del espejo. Incluso muchas veces mi hermana se reía porque me ponía los cascos y a lo mejor me salía la canción. Claro, yo me escuchaba como la puta ama, pero yo me escuchaba. ¡Ostaca! 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 De adivina que estoy cantando. Sí, sí. Pues aquí tienes el plató, el patio María Mérida, que yo la mando para allá. Que una de las cosas que dijeron aquí que es que en el escenario te transformas. Así que vamos a ver. No te quiero meter presión. Sí, no, qué presión. Lo estás sintiendo. Yo la mando para allá, ella se relaja. Calienta la voz y seguro que les va a hacer disfrutar. ¡Viva el talento de Canarias! Mientras Mandy se prepara, tengo que hacerte una invitación muy especial, que es suscribirte a nuestro canal de YouTube. Busca en YouTube Noche de Taifa. Suscríbete y disfruta de todo el contenido del programa. Puedes volver a disfrutar de tus canciones favoritas. Que estás en tu casa ordenando la casa. Que estás haciendo la comida. Que estás limpiando. Que estás en tu trabajo. Que te apetece mover un poquito el culito, como decía la señora que movía Mandy. que quieres ponerte a bailar, que quieres disfrutar de la música que hacemos en el Patio María Mérida. Suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido del programa. También te invito a que sigas nuestro perfil de Instagram. Busca ahí Noche de Taifa. Síguenos y disfruta de todo el contenido exclusivo que tenemos en nuestro perfil de Instagram. Al Facebook. No te digo que pinchas ahí porque seguramente tú eres uno de los 27.000 seguidores que tenemos en el Facebook. Y no hace falta que lo haga. Pero si a lo mejor tú todavía no has pinchado y no nos has seguido en el perfil de Facebook, haz lo que estás a tiempo. Ahora sí está preparada y es nuestro primer talento de esta segunda parte de la décima temporada de Noche de Taifa. Se llama Mandy Hernández y canta así de bonito. Cuando quiera. ¡Aplausos! 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 Aquí mandas la razón y para mí no el corazón. Pasaron los días y lo que ven. Que yo por ti ya no sentiría las reglas del juego. Cambian como quiero. Subimos niveles. Cuando yo quiero nos vemos. Y vengo si es que yo quiero. Pero si tú mandas, acabo este juego. ¡Aplausos! Se acabó este juego ¡Vámonos conmigo! Vienes, vengo, nos vamos entendiendo Quieres, quiero, esto es parte del juego Me buscas, te busco, te miro, me miro Pasan los días, nos vamos conociendo Nunca te busco, te miro, me miras Vienes, vengo, nos vamos entendiendo Quieres, quiero, esto es parte del juego Esto es parte del juego Gracias Hola Hola, ¿qué tal? Cierto es que te transforma totalmente Me esperé una chica más tímida, más recogida Digo, ay, mi madre, que no se va a mover, que no va ni a mirar a la cámara Cuidado con la transformación, que es real, ¿eh? ¿Cómo te has sentido? La verdad que es súper bien, súper acogida por toda la gente que está hoy aquí Por los músicos, sobre todo el programa Y la verdad que es súper bien Yo me quedaría toda la noche Pero vamos, te digo yo ya que el reggaetón es lo tuyo, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero además lo veo como un rollo Es que lo acabo de visionar ahí, estaba viendo, te digo yo Claro, porque esa actitud, ese contoneo, ese rollo Claro que estaba pensando, a mí me pega como una nueva estrella reggaetonera que hace falta Latina Y como nombre así algo, como La Mandy O sea, que eso es como la jefa, ¿sabes? Ay, La Mandy Sí, sí, sí Como que no tontería, sino la jefa, ¿sabes? La Mandy, una cosa así ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Cuéntame Me gustaría, me gustaría, me gustaría seguir en esa base En el reggaetón, en el pop, el urbano Porque esta canción de dónde viene? Pues mira, esta canción viene, en verdad, porque quería sacar como mi primer single Y nada, empecé con mi mejor amigo De, ay, venga, ¿y qué cantamos? ¿y qué no sé qué? Y empezamos ahí un día, ahí en la casa, venga, ¿y qué ponemos? Y entonces, pues intentamos como crear una historia Hicimos la primera parte, luego me fui a casa a mi tía Y yo, estoy trabada, llevo dos semanas con esto que no me sale Pues me puse con mi tía, con mi tío, con mi primo Y ahí iba de casa por casa, con la letra, diciendo Estoy trabada, hay que terminar la canción Pero ¿y todos ellos hicieron alguna aportación o no? Sí, sí, todos aportaron algo O sea, realmente ¿En serio? Esta canción también tiene un cachito también de esa gente que está detrás trabajando conmigo ¡Qué bonito, eh! Y es súper bonito, es una de mis favoritas también Porque hay trabajo, hay trabajo detrás Muy bonito, me ha gustado muy bonito que tiene esta canción Que la vas a contar siempre Cuéntala toda tu vida porque va a ser súper bonito Seguro que tu familia y tus amigos se sienten muy orgullosos de ti Mandy, ha sido un placer conocerte Nos vemos dentro de un par de semanas buenas En el especial de talentos que ya tuvimos el primero la semana pasada Este, el siguiente tardará algunas semanas más Pero te veo y ven con algo también reggaetonero Ven algo también muy fuerte porque ya no espero menos Ay, mi madre, ay, mi madre que toca casa por casa ahora otra vez Nos vemos dentro de una semanita Gracias por venir Muchas gracias Gracias a ustedes Amelia, vete bajando Mientras Amelia baja, que me voy a echar unas folías con ellas Porque canta súper bien Voy a pedirle a Omar Tadeo que venga al patio que está ahí en la puerta Para que se cante uno de los temas más conocidos del exitoso Amaury Gutiérrez Que todo el mundo conoce en casa Ustedes aquí también Yo sé que es mentira Vamos a decir mentira Omar Tadeo Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Que ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste del ayer Que cambiaste ese querer Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad Con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar Porque se echaron a volar Las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Para que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira La sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Te muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Te muero por tu sonrisa No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca No sé por qué pierdo la razón Cuando te tengo muy cerca Ya que tú tienes como un imán Por ti pierdo la cabeza Es que me vuelvo loco Me muero con tu sonrisa Yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Esa claridad que llega con tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero por tu sonrisa Es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero por tu sonrisa Me muero por tu sonrisa La noche entera yo paso Recordando tu querer La noche entera yo paso Recordando tu querer Si no estás a mi lado loco Me voy a volver Ay Dios Es que me vuelvo loco Me muero con tu sonrisa Omar Tadeo cantándonos este exitazo De Amaury Gutiérrez Y aquí estoy Con mi amiga Amelia Tejera Amelia, que yo que sabía Que tú ibas a venir hoy al programa De verdad que ha sido una sorpresa De verdad que cuando te enfoqué Hice así con el ojo Porque yo ya de lejos Ya yo no escapo mucho Y así te enfoqué Digo, ay mira Amelia ¿Qué te pasa si nos echamos una folía? Pues vamos a echarnos una folía Una folía Que es lo menos que se despacha Que la gente piensa Esto está preparado No, no, no Esto ni está preparado Y saben que yo no suelo cantar En el programa Pero vino mi vecina Amelia Que es de allá de mi pueblo De mi municipio Ella es de Puerto, de Santiago Que hace una de las fiestas Más bonitas del sur de Tenerife ¿Nos echamos una folía? Vamos a echarnos una folía Y que viva la Virgen de Carmen Vamos a allá Que es tanto lo que te quiero Que cuando voy pa' la calle Que cuando voy pa' la calle Voy arrancando las piedras Pa' que no las pise nadie Voy arrancando las piedras Pa' que no las pise nadie Es tanto lo que te quiero Que cuando voy pa' la calle Voy arrancando el mar Así van mis ojos Cuando traje tu mirar Polías me canto a mí Polías le cante yo Cante yo Polías le cante yo El día desde que nací Y yo hasta que se murió Polías me canto a mí Polías le canto a mí Polías le cante yo Y me puse triste Porque no alcanzaba Polías le cante yo 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 Amelia Tejer Amelia Tejer Una cantadora con estilo Además de mi pueblo Orgulloso Del Puerto Santiago Gracias Amelia Y ahora Después de esta folía Solamente queda echar algo para el pico. Llega, échale pimienta. Échale pimienta. ¡Guapa! ¡Muy buenas noches! Buenas noches, Malera. ¿Cómo estás, Miriam? Ya quería ser guapa, guapa y más que guapa. Guapa. ¡Guapa y bien merecida! ¡Buenas noches, Pelvi! Y buenas noches a todos, a todos y a todes también. Oye, te digo una cosa. Te digo una cosa y esto es en serio. Hoy no puedo probar mucho tus comidas porque hoy estoy, no estoy yo muy trópico hoy, ¿eh? No estoy... Ajá. ¿Qué te pasa? Pues no sé, estoy medio regular del estómago. Esta mañana estoy medio regular del estómago y me duele, me duele como... ¿El estómago? ¡Qué raro! Ya si tienes un virus, arrímate para allá. No, 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 un virus no es. ¿Qué te notas tú? ¿Qué te sientes? Yo me noto como pesado, como hinchado. O sea, hay un dolor aquí que me... Es como una hinchazón que tengo... No son gases, muchachos. No, 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 no. Yo no creo que son gases porque es como... Y además como... O sea, es como una pelota que me sube, que me baja, una pelota que me sube, que me baja, que me sube, que me baja, que me... Que sí, no te estés preocupando que esos son gases. Y esa pelota que te sube para arriba y que te baja para abajo es un pedo confundido. ¿Tú crees realmente? ¿Tú crees que es un pedo confundido? ¡Claro! Porque como tienes caraculo, no sabes por dónde salir. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! ¿No sabes hermana? ¡Viste, muchacho! ¿No sabes hermana paspadilla tú o no? ¡Viste que la vida son dos días, pelve y las penas vienen solas! Mire y más bien, mire para la cámara, coño, y mándale un saludo. Una felicitación a mi prima Sarita que hoy es el cumple de año. ¿Hoy? Sí, señor 42 primaveras Una niñata Oye, oye, oye Pues entonces A ver, a ver, para allá Muchas felicidades, Sarita Te mando La mayor felicitación del patio María María Te mando un beso muy fuerte Te cumplas muchos más Con salud, que es lo importante Así que felicidades Feliz cumpleaños Desde aquí 42 años Queda más bonita, ¿eh? 42 años ¿Y dónde estáis ahora? Y estarás celebrándolo por ahí Con alguno de los 54 novios que tiene 54 novios tiene ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¡Sale infamona perdida, Pervi! Y ahora está peor que nunca, muchachos Eso no tiene tratamiento ninguno Que la calme Ya los doctores Tiraron la toalla Pero espérate, espérate Eso de 54 novios Era una broma, me imagino Contra 54 no Pero un par de ellos tiene Mira, fíjate tú Esta mañana quedó con uno De 10 a 12 De 12 a 2 Vino a comer para casa con la familia De 2 a 4 con otro De 4 a 6 con otro De 6 a 8 con otro Y así Muchachos, pues dio cita cada 2 horas ¿O qué? Y él ya dio turno hasta las 4 de la mañana Muchachos El último El último lo tenía de 4 a 6 ¿Qué día? ¿De 4 a 6? ¿Nueve? Con nueve Nueve pretendientes Y con los nueve va a celebrar el cumpleaños ¿Con los nueve va a soplar las velas? Bueno, yo no sé si las velas precisamente es lo que va a soplar Porque a lo mejor lo que yo más bien pienso es que va a soplar ¡Cállate! 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 ¿Cómo se desgasta? Claro que no ¿Cómo se va a desgastar? ¿Tú eres huevo o qué? ¡Madre mía del amor hermoso! Mira, yo le dije esta mañana ¡Sarita! ¡Sarita! ¡Por Dios! ¡Contrólate! ¡Sarita! ¡Contrólate hoy que eso se te cae al suelo! ¡Sarita! ¡Que lo vas a recoger en pedazos! Pero mía, lo que me tiene asombrado es que ella Ella realmente hoy tenga la oportunidad de estar con los nueve pretendientes Y encima que si va a tener relaciones sexuales con todos ellos ¡Aguita! ¡Qué capacidad! ¡Y qué envidia! ¿Por qué? Claro Por eso es que yo no tengo ninguno Porque como ella se los ha cogido todos Tranquila, tranquila, Madalena Que yo estoy convencido que tu media naranja está en camino Cupidos le vendió a mi media naranja a don Simón para hacer jugo Que no Tú ten fe, tú crees Tú creíte en fe Que ya verás que lo tuyo viene en camino De todos modos yo ahora no quiero medias naranjas Lo que yo quiero son plátanos Pero mira a ver, mira a ver Si ahora Después de tanto guardar y tanto cuidarte Y tanto guardar la flor Tanto guardar la flor Ahora se la vas a dar al primero que te aparezca ¡Pripa! ¡Qué diablos la quiero! Tanto guardar la flor, tanto guardar la flor Para quedar en medio de jardinera Mira y por cierto ¿Qué? Ahí Sarita estuvo Pretendiente negro ¿Ah, sí? Ella se medio enamoró y todo ¿Ah, sí? Fíjate Él es de Senegal, Senegaliense Manuel José Se llama A lo mejor tú lo conoces ¿Yo? Él está trabajando allí de camarero En la cafetería Yuris En el Barranco Los Collinos Ah, no, no, no Bueno, no sé si a lo mejor lo he visto Pero no, no, creo que No me suena No lo conozco ¿Por qué pasó? ¿No cuajó la relación o qué? Parece que no se entendían en la cama Y si no se entienden en la cama Con Sarita no hay nada que hacer Pero espérate que no se entendían en la cama ¿Por qué? Problemas con el tamaño ¿Con el tamaño? Pero si precisamente La raza negra lo que presume es de gran tamaño precisamente ¿Os parece? Ella me lo dijo Que ella dice que lo sentía mucho Pero que qué baja Que ella con eso no se atrevía Normal, ¿cómo se va a atrever con eso? Normal, es una salva Y ella me lo dijo a mí de su cara a la mía Y llorando y con pena Que dice que no Que si ella se metía con eso día directo para el hospital Muchacha, pero es que Es que es normal que ¿Y la tuya de qué talla es? No, no, no Aquí se corta la conversación Vamos a hablar de cosas de comer ¿Y esto no son cosas de comer? Cállate Me refiero Que vamos a hablar de la receta Me refiero a la receta Vamos a hablar de la receta ¿Qué hay hoy de comer? A ver, pues te pone Te subleva Te subleva ¿Te gusta la bayonesa? ¿La bayonesa? Pues a mí me encanta y con todo De hecho, mis amigos dicen que soy El monstruo de la bayonesa Fíjate tú si me gusta o no me gusta Con bastante que me alegro, Pelvi Porque este proste Tiene que gustarte bastante la bayonesa Espérate, espérate, espérate Postre y mayonesa ¿Cómo? Eso no Eso no Esta noche En leche de pimienta Biscocho de mayonesa ¿Cómo? Biscocho de mayonesa ¿Pero qué diablos estás diciendo, muchachos? Ya, Pelvi Yo sé que a ti esto te suena a mierda Es que me suena a decir Pero mira, yo te lo juro Por lo homosagrado Por los huesos de mi abuela Concha Que la tengo Podría en el cementerio Que esto Está bueno, ¿eh? Mencheche, ¿pero qué demonios me estás contando? ¿Pero de dónde sacas? Si eso no pega Biscocho con mayonesa ¿De dónde diablos? Eso no pega una cosa con la otra ¿Pero no pega una cosa con la otra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo Porque lo digo yo, ¿no? Porque si te lo dijera el huevón de Alguiñano A ese sí le hacía caso Oye, no te estés metiendo A ese sí es verdad No, no, no A ese sí es verdad que tú Ese mequetoso le hacía caso No te estés metiendo con Alguiñano Déjalo en paz al pobre hombre, ¿eh? Delante de mí no lo defiendas, ¿eh? Y atiende ¿Puedes hacer? Un rico y sabroso Micochón De bayonesa necesitemos Ah, ¿en serio? Comen nota, por favor Bayonesa De la buena No estén ahorrando en eso Leche Azúcar Harina Aceite Limón Levadura Y azúcar en polvo Pero vamos a ver Esto entonces es Un bizcochón Y echarle mayonesa Chiquita guarrada Pero cállate la boca, muchachos Lo primero que vamos a hacer Es poner 250 gramos De bayonesa En un gol Después le echemos 250 mililitritos de leche 250 gramos de azúcar Y mezclemos todo eso bien Con salero y alegría Vamos, que eso No, y encima esto tiene que ser Con bizcocho, con mayonesa Esto tiene que ser una bomba calórica Que da miedo Y te estoy diciendo Que estoy medio chungo Estoy medio regular del estómago Pero que eso son gases pesados No, no tengo cuatro gufos ahí Disimulados, muchachos Y alivia Pa' allá Échéselos a los músicos Ahora agarremos Y le echemos 400 gramos de harina Y un sobrecito de levadura Y volvemos a mezclar Todo eso bien, bien, bien Pero vamos ¿Qué esto es? La mezcla de un bizcochón De un bizcocho normal De un queque Y le echas la mayonesa Y ya está Bueno, a mí un bizcocho Me encanta que tenga Un toquecillo de limón Entonces agarremos Medio limoncito Y se lo rayemos Allá arriba Agarremos el molde Donde vayamos a hacer el bizcocho Y lo ajuntemos De aceite de oliva Mantequilla Que también se puede Puede ser Pero bueno En este caso Es primordial Que sea aceite de oliva ¿Por qué? Porque lo digo yo Que soy la cocinera Y soy la que sabe Vale, vale, vale Perdona, perdona Bueno, ahora Aceite de oliva Metemos toda esa mezcla En el moldito Y lo echemos al horno A 150 grados centígrados Por 45 minutos Claro Y cuando pase ese tiempo Miramos con un cuchillo A ver si está hecho Lo pinchamos Y... Efectivamente Les hacemos la correspondiente PCR Entonces Si eso ya está Lo saquemos Lo dejemos enfriar Tararín, tararán ¡Jualán! Oye Una flor Esto está como una flor Pero mira Pero mira Y el azúcar Que dijiste Tu nombre está azúcar Glan Y el azúcar glan ¿Y dónde está? Eso es el toque final Que yo quiero compartirlo contigo Sí, pero ¿y dónde está? Que no le echaste Aquí en el bolso Mira, pelvis Yo siempre tengo azúcar en polvo En el bolso Por si me da un bajón de azúcar O algún diabético Que yo me encuentre Con alguna flor Cualquier cosa, muchachos Bueno No le eches mucho tampoco Es una cosa Son más decorativos, claro Eso es No Con la mano Pues mira Que es con la mano Hay que, tiene que Bueno, vale, vale Espérate Échale Espera un poquito ¿Ves tú? Jala para acá Para que lleve por todo Ya, para, para Para, para Sacude, muchachos Vale, vale, vale Madre mía Biscocho de mayonesa ¿Quién me lo iba a decir a mí, eh? ¿Eh? Prueba a ver, anda Estás desconsolado Bueno, desconsolado No es la palabra Déjame ver si deja pena Porque Vamos a ver ¿Qué? ¿Desconfiado? ¿Qué? Oye ¿Estás? ¿Eh? Está bueno Anda desconfiado Está bueno Queridas amigas Está bueno Amigos y amigues también Hoy, por el cumple de años De mi prima Sarita Hemos hecho Biscochón de bayonesa Está riquísimo Y miren ustedes Miren bien El que estaba malo de la barriga Que no quería comer Anda, animal No está bueno Se quedó bueno Prueben a hacerlo en casa Y me mandan las escrituras al programa Diciéndome sus experiencias Ya lo saben Nos vemos la semana que viene En Echad de Pimienta Acertate con esto Claro que acerté Déjalo ya Que te guste a todo Bueno 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 Oye Que levanten la barra Que se quiera tapar Como Que levanten la barra Que se quiera tapar Mi gente quiere bailar Mi gente quiere gozar Mi gente no quiere Que me mueva la cabeza Mi gente no quiere Que le toman la cabeza Quiero acabar con este andar Y desandar Con esta rutina que no Que no me invita a amar Quiero esta música Que me despierta De esta inercia Que me espesa la cabeza Mi gente quiere bailar Mi gente quiere gozar Mi gente no quiere Que me toman la cabeza Sin pensar Sin meditar Solo quiero existir Como un momento Con mi paz Quiero vivir Fuera pena Ay, fuera hay llantos Este sin vivir Te juro no Que no lo aguanto Mi gente quiere bailar Mi gente quiere gozar Mi gente no quiere Que me toman la cabeza Mi gente no quiere El que me toman la cabeza Que me toman la cabeza Ella Un besito para ti ¡Echa! ¡Vamos! ¡Mujer! ¡Muy amorita, mi gente! ¡Que levante la mano que se quiera salvar! ¡Una bulla! ¡Que levante la mano que se quiera salvar! ¡Una bulla! ¡Que levante la mano que se quiera salvar! ¡Una bulla! ¡Que levante la mano que se quiera salvar! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Sin la Canaria, Miami, de Nueva York a la Habana! ¡Mi gente no quiere, quiere tomar la cabeza! ¡Mi gente dice, mi gente canta! ¡A mí no me toquen campanas! ¡Mi gente no quiere, quiere tomar la cabeza! ¡Ah! ¡A mí no me toquen campanas! ¡Epa! 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 ¿Quién quiere irlo más en la cabeza? ¡Vamos, Borgo y Riva! ¡Se lo hace la mano que se quiere hacer con él! ¡Agua! ¡Bendido aquí en la voz! ¡Ay, amigas, amigos! Como dice mi querido amigo, el morocho ha sido sulfúrico y ha sido un placer compartirlo con ustedes esta noche de Taifa. Nos vemos el próximo sábado porque me encanta abrir la ventana de la tele para verles el hocico. ¡Muchas gracias!